Es triste forma donde no haya estado, Cachafaya cuenta con su crew, tiene un arma bien guardada y más Excalibur, tiene la fuerza de un bull como el increíble Bull, tira plata y tu son sueste terminar en ataúd, Cachafaya pincha todos los días para que la disfrutes tú, Cachafaya pincha todos los días para que te llegue su luz.